Hola a todas y bienvenidas otro día más a mi canal de YouTube Yo soy Julia, para los que no me conozcáis, bienvenidas al canal y para los que ya estéis suscritas, pues hola otra vez Bueno, el vídeo de hoy me la habéis pedido alguna y me ha parecido una idea espectacular que es enseñaros a hacer una maleta de viaje de hecho aquí tengo preparada mi maleta de cabina una maleta pequeña de cabina en la cual podamos organizar los máximos looks posibles o sea, haciendo como una maleta barra armario cápsula enfocado ahora a la primavera y la semana santa porque creo que hace eco, estoy grabando en mi dormitorio bueno, en nuestro dormitorio y nunca había grabado aquí, a ver que tal el sonido ya me lo decís en los comentarios entonces lo que he hecho ha sido preparar una maleta simulacro porque yo la semana que viene me voy de semana santa a menorca entonces he hecho una maleta simulacro en la que voy a enseñaros todos los looks que puedo conseguir con esas prendas y lo más importante que todo quepa en la maleta de equipaje de mano para no tener que facturar entonces, trucos uno, que todo combine con todo, como vais a ver dos, llevar neceseres para llevarlo todo bien organizado tres, llevar siempre puesto el primer día lo que más ocupe y después llevar mini tallas en el neceser porque por lo menos en mi caso el neceser es como lo que más pesa y lo que más complicado me resulta porque siempre todo se pasa de mililitros, etc. entonces yo creo que lo más importante es llevar todo pequeñito en cuanto a el skin care y el maquillaje bueno, aquí tengo la maleta como os he dicho y aquí detrás he preparado toda la ropa que yo me llevaría a un viaje de unos 4 o 5 días en los que vas a tener 4 o 5 looks diferentes también vamos a llevar dos pares de zapatos dos bolsos y los neceseres entonces ahora vamos a ver todos los looks y vamos a ver como lo metería yo en la maleta para que veáis que la maleta cabe perfecto yo maleta utilizo esta que me va súper bien porque es rígida también tengo otra de bolsillos pero esta me resulta como más segura y vamos a ir introduciendo todo dentro lo primero que voy a enseñaros es el neceser es este de aquí que es el formato de viaje que tengo el más pequeño que tengo y es con todas las ventallas de Yepoda como sabéis yo utilizo Yepoda en mi día a día y han sacado las versiones mini que no pueden ser más prácticas y más útiles para este tipo de viajes en los cuales no te quieres llevar como el tarro de crema el desmaquillante, el agua micelar entonces tienes todo formato mini tallas para llevártelo absolutamente todo y no tener que estarte lavando la cara con jabón de manos que es algo que no soporto os voy a enseñar un poquito como son aquí tenéis el neceser transparente en el cual podéis meter todo y así veis exactamente lo que lleváis también en algunos aeropuertos que te lo hacen sacar y luego tienes el neceser grande el cual puedes utilizar para meterlo todo dentro y tienes más espacio para poner más cosas entonces a ver yo me declaro fan fan absoluta de las mini tallas pero por ejemplo este que es el beauty mist que es el que siempre me pongo es uno de mis productos favoritos de Yepoda obviamente se vendrían conmigo obviamente el desmaquillante el limpiador de cara también se vendría la crema de día la crema de noche la crema de día el serum bueno los serums que hay tres uno que es para el día uno para la noche y otro que es por si acaso tienes alguna zona como conflictiva que también puede pasar que te vas de viaje y de repente te sale el típico grano pues no quedarte como sin nada y tenerte que ir a gastar el dinero a la farmacia ya te lo llevas todo y el calván que es el desmaquillante así en formato vaselín yo en un viaje en el cual tengo las mini tallas me lo llevaría absolutamente todo y así sé que no me va a faltar de nada deciros que con el código JULIAMINIS tenéis un 40% de descuento en las mini tallas de Yepoda por lo que si tenéis un viaje próximamente o también enfocado al verano podéis haceros con este neceser que os viene tal cual así y tenéis todos los productos en el que necesitáis para vuestra rutina tanto de día como de noche en un neceser bien apañadito y bien guardadito además tiene aquí unos compartimentos por si quieres poner yo que sé el cepillo de dientes etcétera etcétera esto es una cosa que no ocupa nada ya vais a ver que no me ocupa nada en la maleta en cuanto a chaquetas yo me llevaría dos una me la llevaría puesta y la otra la guardaría en la maleta en este caso que es primavera me llevaría sí o sí una gabardina he escogido esta de aquí porque es una gabardina corta que no ocupa tanto por lo que no se arruga y la veo muy práctica obviamente serviría también una larga pero yo en mi maleta me pondría esta que además es nueva de COS y creo que me va a salvar muchísimo ya que la estoy usando un mogollón entonces esta me parece espectacular para viajar y me hace looks tanto super sport como más arreglados por otro lado me cogería sí o sí una americana básica tengo esta de aquí de Zara Cruzada que es muy bastante bastante famosilla porque es una de las básicas en color verde que es muy buena porque nos pega con blancos con tejanos con negros y con casi todos los colores no es problema a la hora de combinar por lo que los colores neutros van a ser nuestros aliados en esta maleta me he cambiado de ubicación porque creo que aquí lo vais a poder ver un poquito mejor otra cosa que me llevaría sí o sí sería un total look de chaleco con pantalón de traje en este caso tengo este total look que es de Zara del año pasado pero vaya que valdría cualquiera yo tengo este blanco que creo que para menor que me viene fenomenal y es básicamente un pantalón color neutro porque es blanco largo anchito con su chaleco porque esto es súper práctico porque te lo puedes poner tanto junto como separado incluso te puedes poner luego el pantalón con una camisa el chaleco con un pantalón vaquero y creo que da muchísimo juego no ocupa mucho así que esto sí o sí se viene a la maleta y de aquí sacaremos el look por sí mismo y otros looks combinándolo con otras prendas otra cosa que me llevaría sí o sí que ya me la he puesto hoy porque la estoy usando mucho es una camisa esta cerradita en rojo pero también serviría con la rayita en azul nos da mucho juego para llevar sola así abotonada con un nudo con una camiseta de bajo blanca como llevo hoy nos da muchísimo juego a la hora de combinar por lo que ya tendríamos esto y esto obviamente no nos puede faltar un pantalón vaquero un pantalón vaquero básico con el que estemos cómodas yo tengo este en color clarito que me pega más en primavera me gusta más y nos queda súper bien por ejemplo con top blanco y la camisa ya sea azul o roja también nos queda súper bien con el chaleco nos podemos hacer un look así con el chaleco y también queda muy bien el chaleco puede ser blanco también puede ser beige marrón han sacado unos tonos verdosos un zara también muy monos también nos da diferentes opciones como para salir a cenar así o para el día con otra cosa imprescindible ahora en primavera que hace como mucho calor cuando hace sola al mediodía pero luego por la noche se fresca un jersey de rayas un jersey de rayas básico yo cogí este de aquí que es de mango del año pasado que tiene la típica creballerita me parece súper útil porque te lo puedes poner puesto mismamente o te lo puedes poner por los hombros que también es una cosa que me gusta mucho hacer por si acaso hace fresco pero tampoco hace frío como para ponértelo puedes jugar de abrigarte un poquito así hacerte un nudo y ponértelo así y las rayas quedan muy bien con todo veis que nos va a combinar tanto con el vaquero como con el pantalón blanco sin ningún problema en mi caso yo añadiría este pantalón de aquí que es en verde un pantalón verde puede ser un pantalón cargo un pantalón baggy como esto un pantalón de lino pero que sea color verde o marrón un color o beige pero que sea un color que nos va a dar juego yo por ejemplo cojo este de aquí que lo uso mucho es como un tejano de algodón finito por lo que tampoco es muy caluroso y es anchito que también va bien cuando hace calor este pantalón también nos va a quedar muy bien con el jersey de rayas con el chaleco con este top blanco incluso con la camisa porque también queda muy mono junto por lo que también nos va a dar mucho juego a la hora de crear looks pues enfocado a la noche también he cogido una falda satinada esta de aquí es azul también puede ser negra verde el color que os guste yo tengo esta azul que da también muchísimo juego a la hora de combinar con un top blanco queda bien con el chaleco quedaría bien con el jersey de rayas quedaría bien con esta camisa anudada también quedaría bien entonces ya sacamos como diferentes looks con una misma prenda que es el objetivo de esta maleta barra armario capsule para terminar con la ropa he cogido también una camisa romántica porque una camisa romántica nos puede salvar de un día de vamos a comer o también de vamos a cenar y me quiero arreglar un poquito más esta camisa por ejemplo es de mariette que tiene bastantes años tiene como sus detalles románticos pero puede ser cualquiera tengo otra que hace como más más manga más larga pero vaya una camisa sobre todo que sea blanca o cruda para que nos vaya a combinar con todo porque como veis otra vez me la puedo poner con el pantalón verde me la puedo poner en un momento dado con la falda satinada me la puedo poner obviamente como no con el tejano nos va a hacer un look súper bonito incluso con el pantalón de lino este que hemos cogido al principio de traje también podemos hacer como un look más de día todo blanco todo lo que os he enseñado combina perfectamente entre sí y ahora vamos a calcular los looks que han salido las prendas que os he propuesto con el tejano nos sale un look que podría ser con esta camisa dos que podría ser con el chaleco tres con el jersey y un top blanco como el que llevo debajo de la blusa y cuatro con la blusa por lo que ya tenemos cuatro opciones solo para el baquel con el pantalón blanco tenemos el total look uno camisa y camisa abierta o sea camiseta y camisa abierta dos y por ejemplo camiseta blanca con el jersey por los hombros tres con la falda satinada me podría poner la camisa esta la camiseta esta que llevo por ejemplo esta camiseta que llevo americana nos queda un look arreglado por ejemplo quedaría súper mono puesto de hecho creo que me lo he puesto alguna vez así también lo podemos poner en un look más de día con la camiseta blanca que llevo y el jersey por los hombros ¿veis? todo lo que os voy enseñando juega entre sí y sacamos perdón muchas combinaciones juntas vamos a pasar con los bolsos porque los bolsos también es una parte que a mi me preocupa mucho a la hora del mes de viaje no me gusta lo voy siempre con el mismo bolso porque yo bueno soy así entonces me cogería este de aquí que es uno de rafia que nos da como muchos looks de día y es como muy para trotar ¿no? con todo pega porque veis que la rafia es un color neutro natural que pega con absolutamente todo es pequeñito y tampoco nos va a dar como mucho peso y cabe de todo este es de mango si queréis os dejaré el link en la cajita porque este es de nuevo y por otro lado me cogería otro como menos menos informal como este que es más formal como de piel este es de polen es un poquito más grande y es el que yo llevaría el día del aeropuerto para viajar porque tiene esta opción de abrir los laterales y que nos quede más tipo shopper pero vaya que cualquier shopper nos serviría para sustituir el otro en el día que queramos cambiar de bolso otra cosita que tenía por ahí separada porque todavía no lo he estrenado pero me lo llevaría 100% es un look deportivo como este de aquí que es un pantalón cortito con su tirante porque yo por ejemplo cuando vamos a Menorca con mi familia nos gusta mucho hacer excursiones y así aprovecho y me da un poquito el sol así que esto no ocupa nada porque lo llevas así enrolladito lo pones en la maleta y en un momento dado lo sacas y puedes ir a hacer deporte a hacer caminata a correr lo que quieras viendo las temperaturas que tenemos actualmente yo me llevaría unas sandalias si hace más calor y unas deportivas porque ya te abrigan un poquito más el pie y a la vez es muy cómodo para viajar pero que estas serían mis dos opciones de calzado y el día de viajar me pondría las deportivas para ahorrar espacio en la maleta y por último un neceser con mis básicos de maquillaje que tenga aquí mi CC Cream mi colorete mi corrector mi rimel mi CC Cream que tiene protección 50 de solar bueno tus básicos de maquillaje ponerlos en un neceser que no ocupe mucho y no te lleves como tres cosas de cada sabes que te vas cuatro días te llevas un colorete un rimel un pintalabios que te quepan un neceser pequeño para así también ahorrar espacio y ahora ha llegado el momento de meter todo esto en la maleta vamos a ver como lo hacemos un truco que tengo yo para los pantalones es enrollarlos hacer rulitos cuando hacemos rulitos para empezar los podemos poner así para ocupar los huecos que tiene mi maleta y además se arruga menos la ropa igual con la faldita el pantalón de traje la camisa el chaleco la otra blusita y por ejemplo la americana la americana yo la doblo siempre así cojo los hombros con las manos y pongo uno encima del otro así no se mancha ni se roza con nada y de aquí doblo otra vez y la plantamos aquí mismo la ropa interior en una bolsita siempre la llevo por separado y aquí ha quedado este huequito y en el otro lado con esta bolsita las sandalias el neceser con las mini tallas y todo lo de belleza el bolso que no me vaya a poner el neceser de maquillaje y listo así quedaría la maleta con todos los looks que os he enseñado y he dejado aquí separado el look que me pondría para el aeropuerto que en este caso esto realmente es para poner el bolsito que sería el vaquero con un top blanco como por ejemplo el que llevo ahora el jersey de rayas la gabardina por encima y el bolso tendría el look completo para llevarlo puesto y todo esto nos cierra perfectamente y casi se me olvida pero me he dado cuenta a tiempo me llevaría sí o sí porque yo soy muy así de pendientes una cajita como por ejemplo esta de aquí con todos los accesorios que yo no soy nadie sin esos accesorios pendientes para ir dando como más alegría a los looks unas pulseras que igual las llevaría a cuestas pero bueno una cajita en la cual nos quepan las cosas una bandana que también da en su momento dado abrillito al cuello y pega muy bien con todos los looks porque es muy básica otros pendientes divertidos una pinza que no se nos olvide nunca pero esta sí que la llevaría en el bolso otros pendientes que también son nuevos de mango un anillo tipo cositas que en el día a día aquí en casa lo tienes a mano pero si te vas de viaje muchas veces se nos olvida y hay que intentar llevar también algún tipo de accesorio para dar gracia a los looks aunque estemos de viaje una cajita así que me cabe perfectamente en la maleta y en caso de que no me ocupiese en la maleta como llevo el bolso grande a propósito el día de viajar para llevar tipo pasaporte cartera etc también lo podríamos llevar en el bolso grande esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya servido y que os haya ayudado a hacer ahora vuestras maletas de cara a la semana santa o de cara a escapadas que tengáis planeadas a corto plazo yo creo que con esto podríamos sacar perfectamente más de 10 looks y si nos vamos de 4 a 5 días tenemos para elegir que es lo importante que luego estamos allí y no queremos quedarnos como limitadas de looks y nada os repetiré antes de terminar el vídeo antes de despedirme el código de descuento para las mini tallas de Yepoda que yo creo que es una cosa muy útil y muy práctica para viajar que son las mini tallas que ya os he enseñado al principio del vídeo que con el código JULIAMINIS tendréis un 40% de descuento para compraroslas y que os viene todo el pack completo así que nada que espero que os haya encantado os dejo por aquí mi Instagram como siempre y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao 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 chao